100 palabras de Paco Ramírez. Todos somos uno, México. Y nos une sin duda el fútbol, la selección. Cada cuatro años vivimos con pasión los mundiales, alimentando ilusiones y esperanzas que se rompen pronto e invariablemente. Fracaso, una vez más. Responsables, muchos y todos. Mediocridad y conformismo que no hemos aprendido a sacudirnos. Para los dueños del balón, esto es negocio, y más con una afición tan fiel. Mucha entrega para tan poco fútbol, tan parecido a lo que pasa en el país. Siempre ciframos esperanzas de tiempos mejores. Terminar con corrupción, pobreza, desempleo, inseguridad, mejorar salud, economía, educación y nada. Sexenio tras sexenio, sumando fracasos, con las promesas incumplidas de quienes deciden. No hemos aprendido a exigir buenos resultados. Dejemos de conformarnos, de quedarnos en el ya mérito. Todos somos uno, México. Todos somos uno, México. Todos somos uno, México. Todos somos uno, México. Todos somos uno, México.